Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video en el canal de Mundo Cripto. En este video voy a estar explicando qué está pasando con ADA Cardano, la moneda que está revolucionando al mercado cripto, sí señor. Yo sé que a muchos les va a interesar este video, así que quédense que la información que les traigo es súper importante. Vamos a estar hablando acerca del análisis técnico, análisis fundamental, también les voy a estar mostrando el roadmap de Cardano, que muchos no saben lo que es. Y por último les voy a estar dejando mi predicción del precio de Cardano para fin de año. Ahora vamos al video. Para arrancar esto vamos a ver un post de mi Instagram que qué es Cardano. Esto se lo muestro porque sé que muchos están invirtiendo en esta cripto por moda y no saben bien de qué se trata el proyecto. Y esto es una cosa súper importante, entender en qué vamos a invertir. Así que bien, es un resumen corto que les traigo para ir después a lo que les interesa. ¿Qué es Cardano? Cardano es una plataforma blockchain de código abierto que pretende resolver los problemas actuales en la industria criptográfica. ¿Cuáles son sus ventajas? La plataforma Cardano es capaz de ejecutar un alto volumen de transacciones financieras con una seguridad garantizada y también permite el desarrollo innovador de contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas. Que esto se logró gracias a la tercera etapa del mapa de ruta de Cardano, que se logró de forma satisfactoria hace unos días. Más adelante en el video les voy a estar mostrando qué es su hoja de ruta de Cardano y cuáles son las etapas que tiene. Bueno, vamos a seguir con el video. Vamos a ir al análisis fundamental. ¿Qué es el análisis fundamental? Son las noticias o proyectos que tienen las criptos en un corto plazo que pueden hacer que el precio se dispare. Yo ahora les voy a mostrar el análisis fundamental más importante que es para mí, que puede ser una bomba para Cardano y lo que puede hacer que el precio de Cardano finalmente se dispare de vuelta. ¿Cuál es la noticia? Esta de acá. Grayscale, como ya la conocen, la empresa multimillonaria que no para de invertir en Bitcoin, se está fijando en el espacio DeFi, tras presentar cinco nuevos registros de fondos de criptomonedas. Obviamente, ¿cuál está en ese fondo? Ada Cardano. Esto es una noticia que no es 100% seguro que invierta Grayscale en Cardano, pero como acá vemos, Grayscale ha declarado entonces que los registros no son indicativos de un lanzamiento definitivo de producto para las cinco monedas mencionadas. Simplemente que la empresa está sentando las bases posibles para futuros lanzamientos. Esto quiere decir que en un futuro Grayscale pueda hacer una inversión millonaria en Cardano, haciendo que muchas otras empresas queden pegadas a Grayscale y quieran copiar su inversión y haciendo que muchísima gente se sume. Ya lo que ya pasó con Bitcoin, que Grayscale cuando invirtió en Bitcoin, el precio se disparó de forma impresionante. Imagínense si ya invertir eso en Cardano. Lo podrías disparar de una forma brutal. Como ven, no es indicativo de fin yo que lo hizo, pero yo creo que Grayscale en no mucho tiempo va a invertir en esta cripto y se va a disparar el precio. Bueno, ahora, les voy a estar mostrando ahora el análisis técnico de Cardano. Yo sé que muchos ahora mismo están nerviosos porque compraron en más de $1.20, $1.30. No saben si van a volver a vender y comprar más abajo, pero no se desesperen, gente. Acá les traigo una comparación en el gráfico de Ada Cardano desde 2018 donde se creó hasta ahora. ¿Cuál es la diferencia? Como ven, mucha gente está asustada porque en 2018 tocó el dólar 18 por ahí y cayó acá y tardó dos años en recuperar. Y ahora está cayendo de nuevo. ¿Cuál es la diferencia? Esta, muchachos. Miren el volumen que había en el 2018 cuando llegó y el volumen que había ahora cuando llegó a los mismos precios en el 2018. Hay un volumen ahora de $9.000 millones de dólares en Cardano cuando tocó el $1.14, que fue el máximo historial en 2018. Miren acá cuánto era. $585 millones de dólares. Ahora hay $9.000 millones de dólares más de volumen en la Cardano. Es una locura esto. Chicos, no vendan. Cardano va a volver a explotar. La gente que hay ahora metida es impresionante. También si vamos a la página de inicio de CoinMarketCap. Podemos ver que Cardano está posicionada número 5 en capitalización de mercado y está a nada de superar a Tether. Hace unos días la superó y volvió a bajar, pero está en puesto 5. Esto es muy bueno para el proyecto Cardano. Y quédense tranquilos que no va a bajar. Ahora les voy a estar mostrando un análisis más técnico sobre Cardano y vamos a analizar el gráfico diario. Así les voy a poder mostrar cómo se podría llegar a desenvolver el precio de Cardano en un corto o mediano plazo. Si vamos acá, podemos observar en el gráfico diario que tuvimos una subida impresionante desde aproximadamente los 0,4 del 31 de enero hasta 1,5 casi. Es decir, más de un 200, 300%. Ahora yo sé que muchos están desesperados porque tuvimos una pequeña corrección. Pero si tiramos la extensión de Fibonacci aproximadamente acá, donde yo creo que empezó la verdadera subida muchos pueden empezar de acá, del 0,17 pero yo voy a tomar esta subida hasta los 1,48 aproximadamente podemos ver que el retroceso todavía no llegó al cajón de los 0,5 puntos. Es decir, en los retrocesos generalmente una cripto podría, lo normal sería volver al cajón de entre los 0,5 y 0,61. Hasta ahí sería una corrección sana. Ya si pasaría el 0,61 sí entraríamos un pánico y podría ser una corrección de un 100% y muchos podrían entrar en desesperación. Pero ahora, chicos, quédense tranquilos porque Cardano no corrigió casi nada. Es una corrección súper sana. Yo creo que en un futuro cuando Bitcoin se... empieza a rankear por los 60.000 y empieza a estar más tranquilo Cardano va a explotar de nuevo. Como ven, no entramos ni al 0,5 del retroceso. Hasta los 0,91 entre un dólar y los 0,91 yo creo que es una muy buena entrada para comprar Cardano. Si llegan a entrar al cajón de los 0,61 no se desesperen que también sigan holdeando. No vendan en pérdidas de un dólar, chicos. Quédense tranquilos que Cardano va a explotar. Una vez que tenemos que terminar el análisis técnico que les voy a empezar a mostrar ahora que es súper importante es esto que tenemos acá. La hoja de ruta del Cardano. Yo sé que muchos no saben lo que es pero serían las fases por las que tiene que pasar Cardano para que se termine su desarrollo. ¿Por qué es importante esto? Esto es súper importante porque a medida que las fases se van actualizando es decir, que Cardano va pasando para las fases de forma satisfactoria esto le da mayores ventajas a la cripto y puede hacer que el precio suba. Por eso es súper importante que pasen estos procesos de forma satisfactoria y no se estanque en el camino. Por ahora viene en muy buena manera pasando los procesos ya que hace poco tuvimos la época del bobel. Pero ahora les voy a explicar paso por paso qué significa cada proceso y por qué es importante para Cardano que esto se formé de forma correcta. Seguimos acá tenemos la etapa de Byron que fue la de la fundación hace un tiempo ya le pasó acá cuando se fundó la moneda y luego tuvimos Jelly que esta no fase tanto que se basa en la descentralización. ¿Qué es lo que logró Jelly en Cardano? Bueno, lo que permitió fue una más descentralización de la blockchain y una automatización de la red enorme haciendo que para muchos Cardano se haya convertido en la blockchain más descentralizada del mundo. Esto fue súper importante porque se empezó a ser conocida para mí desde esta fase Cardano y le dio mucha seguridad a muchísimas personas y por eso pudimos invertir acá y se hizo bastante conocido. Ahora pasamos a Goven ¿Qué es Goven? Es la fase de Cardano que ocurrió hace unos días a principios de marzo y se cumplió de forma satisfactoria. Es por eso que muchos en marzo esperan que Cardano explote. Si bien explotó antes de que se cumpla Goven fue una muy buena noticia que se haya pasado Goven de forma correcta porque ¿qué permitió Goven? Como vemos acá. La integración de los contratos inteligentes. Fue un gran paso adelante la capacidad de la red Cardano que agregó la capacidad de construir la aplicación descentralizada sobre la base sólida de Cardano de investigación realizada por pares y desarrollo de alta seguridad. Además Goven lo que nos permitió fue introducir dos lenguajes de programación perdón hiper importantísimos. ¿Cuáles fueron estos programas? ¿Qué hicieron? Acá lo tenemos. Uno de sus objetivos ha sido la creación de Plutus primero el lenguaje de programación un lenguaje de desarrollo de contratos inteligentes una plataforma de ejecución especialmente diseñada que utiliza el lenguaje de programación funcional Haskell. ¿Cuál fue el otro programa? Marlow súper importante también permitió a los expertos financieros y comerciales sin conocimientos técnicos previos crear contratos inteligentes. Súper importantísimo que Goven haya sido una fase satisfactoria para Cardano muchos pensaron que podía fallar pero Cardano la superó y siguió adelante. Próximamente vamos a tener la fase de Bayo que aún falta todavía Bayo es una era de optimización mejorando la estabilidad e interoperabilidad de la red y por último vamos a tener Voltaire que es Voltaire en la fase final de Cardano chicos esto va a ser una vuelta impresionante para la criptomoneda cuando se llega a ocurrir de forma satisfactoria la fase final nos va a dejar unas cosas impresionantes en donde Cardano se va a convertir en un sistema autosuficiente con la introducción de un sistema de votación y tesorería qué significa que todos los que sean poseedores de Cardano con lo cual todos los que sean poseedores de Cardano es decir vos tenés Cardano vos vas a poder decidir en todas las votaciones de los futuros proyectos y también vas a tener derecho de decidir y participar en el desarrollo de la red esto es súper importante porque va a ser completamente centralizada y Cardano no va a ser de unos pocos los que desean su futuro va a ser de todos aquellos que tengan una parte de Cardano yo creo que para cuando llegue a esta parte Cardano va a llegar impresionante de una forma impresionante su precio va a estar ahora vamos a ver la presión de los precios para mí lo va a ser pero si se llega a dar la fase final de forma correcta chicos es va a ser algo muy bueno ahora cuál es el objetivo de Ada Cardano qué es lo que quiere el creador Charles Charles quiere que sea la moneda del futuro y totalmente descentralizada yo creo que esto si llega a ocurrir la fase plan Voltaire va a lograrlo el creador Charles de forma impresionante o sea va a ser una de las monedas más descentralizadas del mundo y va a ser una de las que más capitalización del mercado tenga yo creo que se va a posicionar atrás de Terim como un tercer puesto y para mí también es uno de los proyectos favoritos ahora vamos a lo que a todos les gusta mi proyección para Cardano en el 2021 poniéndome de un modo bastante conservador yo creo que Cardano a finales del 2021 va a llegar tranquilamente a los 5 dólares si sigue como está la cosa yéndome de mi etapa conservadora de mi pensamiento conservador yo creo que Cardano si sigue avanzando en la fase de forma correcta si Bitcoin sigue subiendo escalonadamente como está haciendo sin hacer una corrección bastante grande Cardano a fin de año yo creo que podría llegar a tocar los 12 dólares ahora chicos no se desesperen yo recomiendo entre el rango que mostré como antes entre los 0 90 centavos y el dólar comprar más Cardano que para fin de año como mínimo lograr arriba de los 5 dólares y tranquilamente podría llegar a tocar los 10 12 dólares para finales del 2021 y bueno este ha sido el video de hoy espero que les haya gustado y servido la información cualquier pregunta déjenme en los comentarios denle like si les gustó y nos vemos en el próximo video con más información de las criptomonedas de las criptomonedas